Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento sobre la 4 Poniente en lo que es el carril destinado a la ciclovía en esta vialidad y bueno pues desde aquí informamos que usuarios de redes sociales han pedido a las autoridades pues mantenimiento a esta ciclovía en función de que la pintura que se colocó inicialmente en la misma pues está deteriorada, también podemos observar que hay basura y más adelante en lo que es este recorrido se puede observar un registro sin tapa y lleno de basura que puede poner en riesgo no solamente a los ciclistas sino también a las personas que caminan por esta calle estamos casi a la altura de lo que es la central de autobuses de una línea importante de viajes hacia la Ciudad de México y podemos observar que esta es la realidad en la que se encuentra la ciclovía de la 4 Poniente informado para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez ¡Gracias!